¡Ja, ja! ¡Los tiburones de nuevo! ¿Dónde está la gente bonita en esta fiesta? ¡DJ Hello! ¡Pirosa! ¡Ja, ja! ¡Levanten la mano para arriba! ¿Dónde están los muchachos de esta fiesta? ¡Baila! ¡Oh, oh! Suenan los tambores Cuando vuelvo baila, la discoteca rompe ¡Tócalo, DJ! ¡Eh! ¡Tócalo, DJ! ¡Eh! ¡Toca! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cantuloso! ¡Cena los tambores! ¡Cuando vuelvo baila, la discoteca rompe! ¡Tócalo, DJ! ¡Eh! ¡Toca, rodrigue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cantuloso! 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 ¡Baila! Chacho loco, chacho loco, suena los tambores. Chacho loco, chacho loco, chacho loco, baila. DJ Hell. Suena los tambores. Chacho loco, chacho loco, chacho loco, baila.